Hola amigos, en este tutorial vamos a aprender a ver cómo hacer el mismo efecto de pasto con nodos de geometría en la última versión de Blender. Bueno, acá estamos con la última versión de Blender, como les había comentado. Tenemos acá Blender 3.12, tenemos acá ya el pasto, eso no lo voy a repetir, está en otro video, cómo hacer el pasto, eso es demasiado sencillo. Solamente vamos a enfocarnos en el tema de los nodos de geometría. Entonces recuerden que aquí está en la parte de Geometry Node Editor, están los nodos. Entonces seleccionamos el plano, acá le damos New, y vamos a comenzar aquí a generar la configuración para Blender 3 en adelante. Entonces yo, recuerden que con Shift A se agrega un nodo, solamente yo le voy a nombrar el nombre del nodo para acelerar. Entonces acá sería Distribute Points on Phase. Join Geometry. Vamos a unir este con este. Instance on Points. Te lo ubicamos aquí, ¿no? Y para utilizar este objeto tenemos que arrastrarlo desde este panel de acá, ¿no? Entonces por ejemplo empezamos con este, le damos clic sostenido, y lo arrastramos hasta acá, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a conectar esta parte de Geometry con Instance, aquí, ¿no? Acá vamos a cambiar un poco la densidad, ¿no? Random Value. Este lo vamos a conectar a la escala. Separate XYZ. Vamos a conectar acá el Z con el Z. Y vamos a agregar otro nodo de Random Value. Con Shift D, Duplicar. Y aquí vamos a ver más o menos una rotación que se acorde, puede ser esa. Seleccionamos esto. Le damos Shift D. Movemos hacia acá. Con G se mueve, ¿no? Y aquí, bueno, podemos arrastrar o seleccionar directamente el otro objeto de Pasto que es este, ¿no? Este con este. Y este con este. Vamos a cambiar la semilla. Puede ser ahí, ¿no? Vamos a cambiar la densidad. Bueno, y sería cosa de ajustar los valores, ¿no? Hasta tener ya, digamos, lo que se quiere, ¿no? Y para animar es exactamente igual, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, a animar este Pasto de acá. Entonces tendríamos que ir acá al Frame 0, ¿no? Eso sí no cambia. Acá ponemos 0, 0, ¿no? Le ponemos acá en la parte de escala. Y, para necesitar un Frame, vamos a la parte 60. Acá le ponemos, no sé, el mínimo puede ser 0, 5. Y el máximo 1, lo que consideren, ¿no? Le ponemos I, I. Y ya tenemos nuestra animación. Así que, bueno, eso ha sido todo. Y muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.